muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno no hemos recibido han posteado una pequeña lista de posibles personajes desgraciadamente no ha pasado como en la 3.8 que nos han puesto pues básicamente una foto con todos los diseños de las personas esperemos que esto salga más adelante y bueno ya conocemos a los primeros tres personajes los cuales son estos que están en pantalla os muestro un poquito de ellos y obviamente en el trailer ya la mayoría de gente lo ha visto y por todo de internet pero bueno el día de hoy bueno quiero traerles una nueva información sobre todo de primeros personajes que van a venir entre ellos tenemos voy a mencionar por mencionar algunos nombres por si los queréis anotar la primera gemily que ya la conocen que va a salir a 4.8 que es la última persona de fontaine a partir de ahí ya vamos a tener diferentes personajes cuando van a ser estos personajes no lo sabemos pero son personajes de las 5.0 los cuales son la china chimich muallani si lo si lo espero no leerlo bien si digo leerlo mal si alguien no lee bien en su idioma menos comenten abajo en los cajitos comentarios chasca olorun mayu mayuica y citlali vale son nombres medio raros pero bueno quiero comentarles que pues básicamente he ido con mi compañero mi compañero cristóbal vale quiero mostrarles esta parte de aquí donde pues básicamente buscamos los nombres en internet y al parecer si son nombres relevantes dentro de la mitología al menos americana llámese de eeuu llámese de mexicana llámese de peruana etcétera vale tenemos acá china donde nos representa que china nos comenta que son un elemento de la región y la cosmología de los indios del pueblo de occidente en este caso la reserva hopi esto es en eeuu tenemos por ella kirich agua vale que quien dice es un señor del ojo del sol en la mitología maya básicamente un personal basado en la mitología maya no quiero ponerles más información porque tampoco lo llena de información innecesaria muallani también llamado muallani vale es de una llamémosla es una cultura hawaiana lo cual es un poco raro porque bueno aún así entra dentro no es totalmente americana vale pero pertenece a la nación de eeuu hawaii entonces cuidado por esa parte vale chasca color vale o simplemente chasca este si me suena el nombre es un quechua contemporáneo vale es la diosa de la belleza olorón es una de las manifestaciones del dios supremo en la región yoruba la mitología significa señor un cielo es decir señor del cielo del más allá vale no sentí mi compañero aquí me pone que no encontró nada de una wicca me imagino que ya lo sabremos más adelante si la ley y si la ley luego es el nombre de una divinidad mexicana del náhuatl este nombre es lo puedo confirmar el de hitlali vale es un nombre mexicano porque tengo una prima que así se llama vale entonces por así decirlo en la falda dice es la falda de la estrella estila vale y trae más información etcétera pero bueno si no quieren buscar el balante y por último si bien no aparece ahí ya nos han comentado que el nombre del arconte se va a llamar x palanque esto ya les había hecho por a no narconte sino el apoyo del arconte y que también se sabe por ahí que probablemente tenga algo que ver la relación muy importante con el arconte no quiere pulgar pero tiene algo que ver vale en la mitología maya y balanque con el idioma que chúa que chi ex balanque el aspecto oculto del sol dice también desconocido como el jaguar o es el hermano gemelo de guanapa que hijo de los dioses y aunque verdadero sexo sigue siendo un objeto debatible o sea que básicamente puede ser de diferente sexo vamos sabemos si va a ser hombre todavía mujer pero bueno ahí está y sobre todo quiero comentarles que ya se saben los nombres de estos personajes voy a poner el nombre de los personajes que salieron en pantalla déjenme quito esto por aquí porque no quiero que se me vaya un spoiler por ahí sobre todo que nos vaya a marcar bien aquí me dejó también la información mi amigo cristobal de cómo se llaman cada uno de estos nuevos personajes en este caso la loli vale es de tipo geo y es la lanza vale de tipo geo y lanza entonces también tenemos aquí nich vale que es el tipo este de acá hace que se llama kinich ese es su nombre y es un tipo de claymore claymore dentro recuerden que en el vídeo se mostró le va a tener mecánicas de dentro vale y molan y es la tipo de agua de catalizador molan y molan y por lo tenemos muy yucay molan y acá está la guir la chica de catalizador que es la que tenemos aquí al parecer ella va a ser la de catalizador me parece bastante bien el diseño y bien chicos espero esta información es servido hay por último nos comentan ahí nos dejan un comentario en el texto que estamos leyendo que algunas de las nuevas habilidades que vienen se llaman yo hacen habilitis estás bueno son un nuevo método de juego y todavía están en desarrollo en las 5.0 o más pues se dirá más información sobre esta habilidad y probablemente saldrán otras nuevas similares a como hizo en el caso de de las mecánicas de la región recuerden que en fontaine en sumero y en al suma e inclusive el yue pues cada una de ellas conforme fueron expandiendo el mapa bueno salido perdón fueron saliendo nuevas mecánicas así que bueno iremos viendo que cómo se relacionan esas mecánicas con los tres elementales sobre todo lo que nos han presentado de los de la relación que tengan con los dinosaurios que te aparecen en la región base y también nos comentan esto ya lo había comentado es una información pues todavía que no debe salir pero por ahí un personaje que se llama así que obviamente va a ser un boss y que obviamente va a tener cierta relación con cierta facción que no voy a mencionar porque tampoco quiero revelar esa parte así que nada chicos pero hay por servir esta información y nos estaríamos viendo en la próxima yo subir me despido cuídense bye